Ok, Leo, Leo, gracias por seguirme y suscribirte a mi canal. Leo, voy a hacer un horóscopo. Esta lectura es grabada en vivo, así que si querés leerte el tarot conmigo, te conectás a los vivos. Respondo a cambio de una donación, ¿no? Y también estoy atendiendo gente en privado, lecturas de una hora, son tipo podcast. Así que hablame si querés, dejo todo en los comentarios. Leo, es una cosa que, yo no sé si ustedes algún día van a tomar otro camino, ya se enojaba, pero sale siempre que debés protegerte, debés protegerte, debés protegerte. A no ser que trabajes de guardia, yo tengo una clienta que trabaja en policía, ¿no? Por ejemplo, a no ser que seas policía, mirá que te sale el arma adentro de la garita, ¿no? Entonces, el arma adentro de la garita habla de que debés protegerte. ¿De qué? Vamos a apuntar chismes para Leo. A ver, Leo, ¿de qué, no? Bueno, Leo, es importante que comentes en el video, a modo de intercambio energético, para vos ver las lecturas es gratis, ¿no? Así que, si no comentás nada, mandá una propina. Leo, debés protegerte. A ver, ¿de qué, amigo? Este es el tema, cuando leés las cartas muy seguido, sale siempre lo mismo si no cambiás. Vos sos el dueño, la dueña de tu vida, ¿no? Depende de lo que vos hagas hoy y lo que puede pasar en un futuro, lo podés modificar, ¿viste? Mira, tenemos, presentimientos, en base a tus presentimientos, me mata, porque justo hoy edité una lectura, que recomiendo mirarla, que hablaba de un hombre, qué sé yo, que decía que lo que vos presentís es cierto. ¿Vos qué presentís, Leo? Porque ese mensaje puede ser para vos también, ¿no? Dice, presentimientos, va a haber un avance con respecto a lo que vos presentís. Viste, vos por ahí sospechas de algo, comentame acá si te sentís como una persona intuitiva o intuitivo, va a haber progreso con respecto a esto que vos pensás o en lo que vos querés avanzar, ¿no? En algún tema en particular que te aqueje. Si trabajás, ¿viste? Como, en serio, primero tenés que andar como con mucho, mucho cuidado. Dice que te protejas, que te protejas de lo que sea, del plan que sea que quieras manifestar y avanzar, ¿no? Porque puede haber peleas, ¿viste? Dice que va a haber peleitas acá aproximadamente, muy cercano, las podés evitar si andás con cuidado, ¿no? Y después dice, paciencia, perdón, dice fantasía, inspiraciones y hogar. O sea que acá pueden estar alimentando la fantasía, alimentando ahí el morbo y las inspiraciones o estudiando algo. No sale estudiando, sale como que están fantaseando con algún vínculo familiar, ¿no? Para los que están solos o solas tal vez es invitar a alguien a su casa, puede ser literal muchas veces. A ver qué dice. Tenemos a alguien muy estratega. El zorro habla de un corte, un cambio radical, ¿ves? Los que están solteros ahí que andan gestionando un par de secuencias, se va a cortar esto, amigos, ¿eh? Fíjate. Si vos no querés que se corte el tema, hay que andar con cuidado, ¿no? Máximo cuidado. A no ser que vos seas trigo limpio, hay un zorro, una zorra acá, se va a cortar el asunto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pasa algo en un evento, ¿entendés? En una fiesta, en un lugar público, en un jardín literal, puede ser en un patio, algo. A veces puede ser literal, ¿no? Puede ser que se encuentren en una reunión con alguien, en un evento público, en la casa de alguien, en un cumpleaños o algo así, se enteren de algo también, ¿no? Fíjate, tenemos el oso, que es una energía sobreprotectora. Alguien que lucha por lo que quiere, alguien que, digamos, si tiene que tirar la puerta abajo, la tira, ¿no? ¿Cómo son los osos en Estados Unidos? Son súper peligrosos, hacen cualquier cosa por la comida y por alimentar a sus críos, ¿no? Bueno, esta energía. Fíjate, para que te imagines, alguien con energía curpulenta sale acá, ¿no? Leo, te voy a decir signos, porque esta lectura, viste, siempre pasan cosas. Con tu signo. Gente llorando, siempre lo mismo. Una mujer, dos hombres salen. Si te interesan los hombres, aparece uno que vibra como Acuario, Libra, Géminis y otro más adelante que vibra como Tauro, Virgo, Capricunio. Y si te interesan las mujeres, una que vibra como Cáncer, Escorpio, Pisces, ¿no? Veo una energía femenina, ¿viste? Maternal también. Esta puede ser la madre de tus hijos, si sos Leo, madre sos vos, ¿no? Acá hay un tema con los críos, con el nidito, con tu vivienda, porque también te sale la carta del hogar, de la casa de la familia, ¿no? Acá puede ser que haya un encuentro, una reunión familiar pública, un evento así, una cosa de esas. Y van a hablar sobre cómo darle una vuelta de rosca para encontrar un poquito más de tranquilidad, ¿no? A ver qué pasa. Voy a ver un poco más porque sale la carta y un corte acá. Bueno, acá mandan una notificación, ustedes reciben un mensaje para cortar con una situación y el barco habla de un viaje. Posiblemente se vayan de viaje algunos, ¿no? Bueno, esta puede ser una lectura para mi clienta de Leo que le leía hace unos días que le había salido algo similar también. Bueno, si querés una lectura, está general. Si querés que hable de vos, puede que te resuene como no. Si querés una lectura para vos, me hablás, ¿no? Te conectás a los vivos o me hablás por Instagram. Fíjate, tenemos un corte acá que se viene. Pero esto es dos cortes en realidad, Leo. Mirá, uno al principio con algo, con una astucia, con una estrategia. Por un lado puede ser que vos hayas hecho algunas cosas de zorros o de zorras, una estrategia ahí, esto ya te pase a otro nivel o haya un cambio radical para que vos, digamos, tengas una, no sé, te vayas a un evento, una fiesta, algo así sale. ¿Qué querés que te diga? O esto es una reunión, un cumpleaños familiar, algo de eso. Pero es pacífico todo lo que pueda llegar a pasar. Ahora, cuidado porque va a haber un corte igual de todas maneras en esta gestión, en este encuentro que tengan con su gente, ¿no? Y sale el barco después, que es un viajecito, un pequeño viajecito viene. Cuidado porque, como te dije, vos vas a ir avanzando y progresando en algo, pero va a haber peleas igual, te tenés que proteger. Puede ser de problemas familiares muchas veces, ¿no? Si tienen hijos y están separados con el padre y la madre de sus hijos, puede ser también. Si estás solo o sola, hay dos energías masculinas acá también, así que pasa de todo. Vamos a aclarar un poco más porque realmente, viste, siento que estás fantaseando mucho con algo vos. Puede ser fantasear con tu tema de tu vivienda, con un tema de ir a reunión familiar. Hola Mari, ahí te respondo. Bueno, mensaje general para Leo, entonces tenemos la carta D. Mirá, el corte otra vez es inminente, Leo, es inminente. Acá ya algo termina. O sea, necesitamos ya clarificar la mente, soltar algo. Vas a soltar por propia voluntad posiblemente algo, ¿eh? Por ahí ya quieres empezar a hacer las cosas de un modo un poco más limpio, pacífico. Fíjate que sale alguien astuto con quien cortás o alguien astuta con quien cortás, se encuentra como la paz y hay un corte más después, ¿no? Y acá tenemos lo mismo, algo que vos sentías como que, ay, que fluya, ya se va a cortar esto. Hay una transformación radical con algo que vos querías que fluya y no fluía por ahí posiblemente. Y acá ya me preocupo porque veo una energía de alguien que fija felicidad y no la tiene, ¿ves? Alguien que puede estar descansando mal, entonces ya algo te quita el sueño, entonces por eso hace el corte. Y tenemos la carta de la introspección y darle la espalda ya a un montón de fantasmas, ¿no? A los fantasmas. A veces puede ser que si andás con alguien y te gostea, esta persona es un fantasma, ¿no? O sea, esta gente que no da la cara o que aparece y desaparece cuando quiere, esas cosas. Así que energía de introspección veo que se viene. Como número angelical, si te gusta, te recomiendo el número 44. Habla de empezar a hacer las cosas bien, ser más sólido, más estable, ¿no? Firme con un tema. Fíjate que hay alguien que está posponiendo y procrastinando muchas cosas. Posiblemente pospongas y procrastines un par de cosas, pero por tu propia paz ya. O sea, debes protegerte, proteger tu energía, Leo. No te lo digo más. Bueno, Leo, comentame en el video, si no comentás, mandame la propina para ayudar al canal. Que es súper importante.